Muy bonito mi cartel, creo que es el mejor cartel del mundo, es el que me describe a mi, un excelente profesor, así es chicos, es un día más y ya con mi primer alumno en la... ¿En la PC? ¿Y dónde está mi alumno? ¿Dónde está mi alumno? ¡Ah! ¡Alumno mío! ¡Ah! ¡Se está muriendo! ¡Ah! ¡Dólar! ¿Estás bien? Dólar, dólar, tranquilo, tranquilo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Casi no entras a rescatarme, Juancho! No te preocupes, pero soy el mejor profesor del mundo, ¿vieron chicos? Evité que mi alumno se ahogara, soy muy bueno, y como les estaba contando, pues acabo de abrir otra vez este día increíble de mis clases de natación, y tenemos a mi primer alumno que ha llegado acá. ¿Cómo te has sentido en estas clases de natación? Bueno, casi que he muerto tres veces ahogado, pero, ¿cómo te has sentido? Muy bien, ya estaba aprendiendo, o sea, ya me ahogo menos, por lo menos ya no trago tanta agua, pero... ¡Ah, sí es, chicos! Ya estaba aprendiendo muchísimo, miren, ya me ahogo clavado, pero no sé cómo sale. Se tira de clavado, pero aún no sabe cómo salir. Lo bueno es que le he enseñado la técnica del pulmón invertido, así va botando el agua que va tomando, así que miren, 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 puede resistir mucho más tiempo. Soy buenísimo, y dejen un like por el profesor Juancho, y comenten la palabra piscina. ¡Ay, perdón, alumno! Mejor comenten, Dólar, no te mueras, comenten ahí abajo, Dólar, no te mueras, para que Dólar pueda aprender. ¿Verdad, Dólar? Ay, sí. Ok, perfecto, pues mira, Dólar, te voy a enseñar una técnica suprema, la técnica conquista minitas, siempre que la intento hacer, una minita me interrumpe, y por eso nunca se la puedo enseñar a alguien más, pero tú eres el privilegiado, espero que nadie interrumpa esta técnica suprema. Primero tenemos que estirarnos, lo segundo tenemos que los chicos dejar muchos likes, así es, mientras los chicos dejan un like, yo me preparo y... ¿Cataluncia? ¡Hola! ¡Hola, Cataluncia, ¿cómo estás? Bien, aquí estaba, justo a venir a clase. Eh, sí, bienvenida. Te puedes, te puedes ir. ¿Cómo? Eh, no, pues venía a clase, no me puedo ir. ¿Qué haces, Dólar? Oye, Juancho, ¿qué? Y no me vas a enseñar la... Ah, la técnica, sí, pero ¿no ves que ahorita hay una minita? No quiero impresionarla, será después, Dólar, después la voy a enseñar. Pero bueno, ya que mis dos alumnos están acá, mi alumna estrella y mi alumno novato, quisiera decirle que son los mejores alumnos. Y por cierto, Cata, ¿sabías que ya Dólar no se ahoga tanto? A ver. Muéstrale, Dólar, muéstrale, muéstrale lo profesional que eres. Ya aprendí a hacer el clavadísimo 10.500. ¡Míralo, míralo, míralo, Cata! ¡Vamos! Ay, pues yo siento que se va a igual que siempre. No, 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 mira. ¿Ves? Antes decía... Y ahora sí... O sea, aguanta la respiración, aprendiendo. No, 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 es que la aguante. Ah, sí va. Hasta el pollo de este sabe flotar. Oye, qué bonito pollo, ¿verdad? ¡Ay, hay que salvarlo, Cata! Ok, muy bien, alumno. ¡Bravo! Y hasta una galleta le dio Cata Anuncia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, esto está increíble, pero tengo una cosa que decirles. Cata Anuncia, tú en el día de hoy quiero que chapotees y hagas lo que quieras. Dólar, yo te voy a prestar mi 100% del día el día de hoy. Oye, pero yo también necesito ayuda. Cata Anuncia, eres una profesional. Oye, pero ¿por qué la empujas, Dólar? Tranquilos. Miren, en esta clase les he enseñado que no hay que empujarse, ¿ok? ¡Favoritismo! ¿Cómo que favoritismo? Nada. Solo les quiero enseñar a... ¡No, de todos en la piscina nos podemos romper el cuello! No, no, no importa. Miren, ¿saben qué? Dólar, ven aquí. Tú y yo tenemos que practicar mucho. Siéntate en la piscina y vamos a practicar el garrapatada, ¿ok? A ver. Dale, garra, patada. Eso, garra, patada. Garra, patada. Garra. Listo, listo. Pero ahora devuélvete que vas a llegar al fondo. Eso. Así un par de veces. Ok, muy bien, muy bien. No puede estar rápido como yo. ¡Ey, Cata Anuncia! Deja de competir con dólar. No está en una competencia. Pero es que tienes que aprender que la vida es dura. Y que siempre va a aparecer alguien que no es más rápido que él. No es más rápido que tú, para además... Ah, oye, pero no le pegues, Cata Anuncia. Yo he aprendido que la vida es dura, pero más dura mi verdura. No, esperen, así no era. No la va, así. No, así no era, así no era. Yo he aprendido que la vida es difícil, pero con práctica se puede llegar muy lejos. ¿Y qué está haciendo? Pero... ¿Dólar le está dando celos, viste? ¡Yo también quiero un profesor que me enseñe! ¡Que me ayude a mejorar mi técnica! Porque yo tengo salidas, tengo... Tengo mucho que ofrecer como competidora. Ok, Cata Anuncia. Pues mira, vamos a mejorar tu físico, ¿ok? Duras muy poco tiempo bajo el agua. Durar seis minutos es muy poco. Hay que durar seis minutos y medio a partir de hoy. Listo, Dólar, ya la distraje. Ahora sí, ven. Vamos a seguir entrenando. Ya sabes el garrapatada. Ahora tienes que aprender a hacer bombas. O sea, a mejorar tu respiración, así. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Vamos, Dólar. ¡Vamos! Pon resistencia en ese pecho. ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! Cata, ¿cuánto tiempo puede durar ahí abajo? ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Muy bien, muy bien, muy bien. Soy el mejor profesor. ¿Ustedes quieren que también les dé clase? Dejen acá abajo en los comentarios si quieren estar en la clase del maestro Juancho. Ok. ¡Más rápido! Eso, Dólar. Muy bien, muy bien. Ahora lo que vas a hacer, Dólar, es practicar. Vamos a ir de aquí a lo hondo e intentamos volver. ¡Vamos, Dólar! Uno, dos, uno, dos. Y ahora para el otro lado. Uno, dos, uno, dos. ¿Cata? ¡No, no, no! ¿Sigues viva? ¡Ay! ¡Ay, no! La peleca ahí encima, perdón. ¡No me muevas! ¡Estoy intentando aguantar seis minutos! Ok, ok, ok. Está bien, pero vamos a hacer una cosa. Ya el sol está mermando y yo creo que ya es hora de terminar las clases. ¿No creen, chicos? Llevan todo el día aquí. Ok. Ok. ¡Parece una guapasa! Parece una guapasa. Parece mi abuelita. Ok, salgan de la piscina, chicos. Vamos. A salirse de la piscina. Se sale Cata. ¡Anuncia! Y se sale... ¿Cata? Cata, salte de la piscina. Bueno, ¿sabes qué, Dolar? Ella se cree un submarino. Vámonos de aquí. ¿Cata anuncia? No sale de la piscina. Y la piscina es alquilada. Me van a regañar, Dolar. ¿Qué hago? Ya, salte, Cata. Vámonos, nos tenemos que ir. No, ya, ya me salí. Pero no vayas, no miro la piscina. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que no vayamos a mirar la piscina? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos mirar la piscina? No veo nada. No miren, no miren. No hay nada en la piscina. ¿Tú ves algo, Dolar? No, no hay nada en la piscina. ¡Me moraste! ¿Por qué si ven el hondo? ¿Qué? Eso de ahí que... Dolar, 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 Dolar. Creo que sé lo que está pasando. Creo que sé lo que está pasando. ¿Qué pasó, Cato? No lo agarres, no lo agarres. Pero solo comprueba desde lejos que hay ahí. Es lo que... Ay, Dolar, le vi una nacha. Le vi una nacha, Dolar. No, no la miren. ¿Dónde está? Dolar, ven aquí. Creo que pasó lo que creo que ha pasado, Dolar. Espera, espera. Hoy en día yo creo que necesita ayuda. No, 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 espera, Dolar. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí, ¿tú estás pensando lo que yo estoy pensando? A ver, a ver, a ver. ¿Tú estás pensando lo que yo pienso que piensas que piensas tú? Sí, creo que estamos pensando en lo que yo pienso que piensas tú y que pienso yo. No, 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 yo creo que tú estás pensando lo que yo pienso que pienso decirte porque pienso que Catanulcia piensa algo totalmente contrario a lo que nosotros pensamos y quiere que nos vayamos para que no pensemos lo que estamos pensando. Oye, pero, Juancho, ¿y si hacemos que nos vamos para hacer que estamos pensando lo que no es? ¿Qué? Ah, bueno, es verdad, a lo mejor estamos pensando lo que no es, ¿cierto? Sí, pero... ¿Estás pidiendo ayuda? Dolar, ¿qué hacemos? Hacemos como que estamos, la espiamos. Digo, no, no, la vamos a espiar, cochino. Dolar, eres un cuerpo. No, ve, ayúdala, Juancho, que necesita a ti. Ok, yo me voy a quedar acá. Dale, Dolar, la voy a ayudar, chicos. No hay que mirar. ¡Cata! Juancho, necesito que me ayudes a agarrar eso de la piscina. Eh, de acuerdo, ¿quieres que agarres tú, Chones? ¡Ah! Eh, no sé si estoy listo para estas cosas, Cata. ¡Que me ayudes, Juancho! ¡No puedo quedarme así! Eh, bueno, está bien. Voy a hacer... ¡Dolar! ¿Qué pasó? Préstame un palo, Dolar, préstame un palo. ¿Palo? ¿Una caña? Bueno, sí, también una caña, también una caña. A ver, busco rápido una caña en mi bolsillo. Búscala, búscala rápido. Una caña, una caña, una caña. Chicos, tenemos que recuperar los calzones de Catanuncia. Así que todo el mundo comente la palabra calzón y deje un buen like. Porque ahí va Catanuncia, ¿qué tal? Eso, guárdate que la gente te ve ahí, cochina. ¡Búscala! Ay, mostrando ahí media nalga todo el mundo. Escóndete que yo también, no salgo. ¡Desde aquí le veo una mano! ¡Dolar, espera! ¿Desde aquí le veo una mano? A ver... ¡Anda a mirar! ¡Ay, no, no, no! ¡No está viendo nada, respeto! ¡Guate, respeta! ¡Guate, respeta! ¡Cata se asoma! Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¡Esa Catanuncia! No, no, oye, la pueden ver de todos lados. ¡Métete a una casa, Catanuncia! ¡Métete a una habitación! Dale, dale, dale. Se está metiendo en la habitación. ¡Se la llevó el pollo! ¿Qué? ¿Qué se llevó? ¿Se llevó el pollo a los chones? No, no creo. No, no tiene dólar. Creo que tenemos que ir a comprarle unos chones a Catanuncia. Ven, conozco la tienda de Doña Pelos. Vamos a comprar unos chones a Catanuncia y luego venimos. Acompáñame, acompáñame. Oye, oye, dólar. ¿Se imagina que a alguien le pase eso? ¡Pobre Catanuncia! ¡Y se le ha desintegrado! ¡El pollo se lo comió! Está mal, está mal. Pero mira, yo conozco acá a Doña Pelos. Aquí nos va a pasar unos calzones. Y se lo vamos a pasar a Catanuncia. ¿Traes dinero, verdad? Sí, sí. Ok, ok. Perfecto, vamos. Tenemos la misión de conseguirle unos calzones a Cata. A ver, ¿dónde era la tienda de Doña Pelos? Ya me perdí. ¿Dólar, dónde era? ¡Várala de acá! Acá, acá, acá estaba. A ver si está Doña Pelos. ¡Doña Pelos! Ya voy a cerrar mi tiendita. Ya es bien tarde. Creo que está arriba. Creo que está arriba, dólar. A ver, vamos arriba, vamos arriba. ¡Doña Pelos! ¡Ah! Aquí está. ¡Hola! ¡Hola, Doña Pelos! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí tan tarde vestido de piscina? Ah, bueno, es que llevamos todo el día así. Pero mira, escúchame, Doña Pelos. ¡Tengo una urgencia! Necesito... ¡Dice dólar! Eh, tiene chones de niña. ¿Qué quieren eso? ¡Ay, pues no, no! No soy quien para hablar de gustos. Miren, reben, tomen. Eso. A ver, yo creo que esto es... A ver, lo mío en ti, Juancho. ¿Cómo que pedirlos en mí? Oye, ¿cómo que quedan bien? ¡Dólar! ¡Eso es muy extraño, dólar! Oye, señora, esto... Cinco dólares. Recorriendo, recorriendo. Dale, dale, dale. ¡Ya le pagamos, señor! Dile, señora. A ver, ¿qué le voy a hacer solo? ¡Corre, Juancho! ¡Le pagué con una galleta! ¡Ah, vámonos! ¡Le pagué con una galleta! ¡Vámonos, dólar, vámonos! Ya tenemos todo para dárselo a Catanuncia. Oye, mira, estos chones son rosas. Pero bueno. Yo creo que le van a quedar, Juancho. Sí, sí, yo también creo que le van a quedar muy bien. Ahora tengo que dárselo, chicos. Todo está pasando de maravilla. Ahora solo tenemos que llegar y darle los calzones a la Catanuncia. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Cata! ¡Ya llegué con los chones, Cata! ¡Ah, pues tráemelos! ¡Dámelo! ¡Ahí voy, Catanuncia! ¡Te los voy dando! ¡Toma! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah, sí, está acá! ¡Toma, Catanuncia! ¡Póntelos! ¡Eh! ¡Vámonos de que te ríes! ¡No tiene ningún problema, Juancho, pero te hice comprar unos chones nuevos para mí! ¡Gracias! ¡Ni siquiera los agarraste! ¡Pacho, ya puedo mirar! ¡Dámelo! ¡Sí los puedo mirar! ¡Vámonos, hay que devolver esto! ¡Hay que recuperar la galleta! ¡Corre, dólar! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Luego te cuento! ¡Chicos, suscríbanse! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!